Me sobra corazón para quererte Me cubre tu pasión y buena suerte Tus labios, tus ojos me causan un dolor Temiendo perderte No me dejes sin tu amor Me hace falta tu calor Pues sin ti pa' mí es la muerte No me dejes sin tu amor Me hace falta tu calor Pues sin ti pa' mí es la muerte Que tiempo tan feliz pasó contigo Me siento un aprendiz, Dios es testigo Si sufres, yo sufro Y siempre este dolor Temiendo perderte No me dejes sin tu amor Me hace falta tu calor Pues sin ti pa' mí es la muerte No me dejes sin tu amor Me hace falta tu calor Pues sin ti pa' mí es la muerte